Mientras los días pasan, más son los futbolistas y entrenadores mexicanos que se ponen en contra de la desaparición de la Ascenso MX. También, la decisión de que no esté más la categoría involucra a todos aquellos que supieron jugar en la Liga MX, por lo que esta vez se sumó una nueva opinión. Manuela Puente, quien tanto le dio al fútbol mexicano en sus épocas de jugador y como estratega, no puede entender lo sucedido y la catalogó como una de las peores cosas que pasaron en la historia. No es posible que los equipos grandes como América y Santos hayan votado en contra. ¿Tiene miedo de irse a segunda división? No puedo entender por qué lo hicieron. Expuso Manolo en una cadena deportiva. La Puente se mantiene con esperanzas con que se revierta la decisión. Por favor, recapaciten. Somos humanos y nos podríamos haber equivocado. Júntense otra vez y recapaciten lo del ascenso y descenso. No es posible dejar a jugadores profesionales así como así. Es una de las peores decisiones en la historia que he oído de la Federación Mexicana del Fútbol. Sentenció dejando en claro de qué lado se encuentra. Y en otro tema, durante una entrevista, el portero de Santos Laguna, Jonathan Orozco, aseguró que dejar a los rayados de Monterrey en su momento fue la mejor decisión que pudo haber tomado para su carrera, ya que estar en Torreón le ayudó a madurar en todos los aspectos como un profesional del fútbol. En Monterrey no hubiera madurado de la manera que empecé a madurar aquí. Empecé a abrir más el panorama. No está mal, pero Monterrey o eres el mejor o eres el peor, expresó. Además, aseguró que en Monterrey el fútbol se vive de una forma desmedida, en donde las personas son acérrimos fanáticos, tanto que no podía salir a lugares públicos ante un mal resultado. En Monterrey se come y vive fútbol. Yo nunca había ido a una feria o evento masivo y yo pude ir aquí. Allá en Monterrey es un glamour, expresó el guardameta mexicano.